en este vídeo voy a enseñaros los diferentes sitios que podéis visitar en barcelona y os doy un recorrido de los barrios más significativos e icónicos de la ciudad como lo son las ramblas también vamos a ver la gran diversidad de los barrios barceloneses donde podéis ver la grama en cuanto a la diversidad de barcelona porque podéis observar que hay barrios muy lujosos pertenecientes a la alta sociedad catalana pero también existen barrios de la clase obrera y la clase media entonces empezamos nuestro recorrido de barcelona con el barrio el puchet el puchet es un barrio en barcelona donde se encuentra una montaña que lleva el mismo nombre este barrio empezó a surgir en el año 1850 y en la actualidad es un barrio residencial para las personas de la clase media y de la clase alta en 1870 se construyeron algunas torres para la burguesía quienes se mudaron al puchet debido a las malas condiciones de vida que había en la vieja parte de la ciudad de barcelona el monte del puchet fue convertido en un parque urbano en el año 1970 por muchos años el barrio el puchet fue un sitio para pasar el verano sin embargo al pasar el tiempo pasó a ser un barrio de residencia la parte baja del barrio corresponde al barrio farro farro donde se encuentran las calles que delimitan una barrera urbana que no permite acceso ni a pie ni en coche hospitalet es un barrio en barcelona que está dividido en dos partes la parte norte está formada de arcillas limos y concreciones calcáreas y huijarros y se distingue por sus cerros la parte al sur está repleta de arenas y limos que son parte del río llobregat en 1920 el hospitalet perdió 900 hectáreas que fueron anexadas a barcelona el hospitalet tiene sus orígenes que datan a la época de los romanos con varios vestigios que se han encontrado pero su nombre proviene del hospital de pobres donde se practicaba la beneficencia y se trataba a los enfermos de allí el nombre pequeño hospital en catalán en los años 1960 y 1970 el hospitalet aumentó su población debido a la inmigración de otras regiones españolas las ramblas son un paseo emblemático de barcelona que se encuentra entre la plaza de cataluña el centro de barcelona y el puerto antiguo el paseo está repleto de gente y de flores también se encuentran muchos restaurantes y comercios como también muchos artistas en la rambla se pueden ver muchos edificios importantes de barcelona como el palacio de la virreina el mercado la boquería y el teatro de el liceo donde se presentan ballets y óperas las ramblas pasan por el portal de la paz donde se encuentra la estatua de cristóbal colón y partiendo de allí se encuentra la rambla del mar que va hasta el muelle de españa lugar donde se ubica el centro comercial mare magnum el nombre de rambla proviene del árabe rambla que significa arenal la trinidad nova es uno de los barrios que forman parte del no barris de barcelona el barrio está delimitado por las calles aguablaba vía favencia garbi y por la avenida meridiana en 1997 se aprobó un plan de reforma para el barrio porque las condiciones en cuales en las cuales se encontraba eran muy malas y la unión europea junto con el ayuntamiento de barcelona remodeló el barrio la razón por la cual tuvieron que remodelar el barrio es porque cuando se construyó el barrio durante la época franquista se usó un cemento que tenía aluminosis mientras el barrio continúa en remodelación se eliminan los bloques antiguos y se están creando zonas verdes muy bien ahora que ya sabéis acerca de los sitios más importantes de barcelona podéis visitarlos en tu próximo viaje a la ciudad no olvidéis echar un vistazo a las obras de gaudí y visitar el camp no espero que tengáis una buena estadía en la capital catalana y que disfrutéis de la gastronomía barcelonesa adeu i bon viatge a barcelona ya perdut el temps guanyen intents de temps en temps han sortit les llunes que en el dia intueixen les nits evidents ya ha guanyat el temps perdent el temps